¡Suscríbete al canal! Muy movidita, no solamente con Miguel Frigenti, sino que también lo ha tenido con Laura Fá, que ya os contaremos en el próximo vídeo las diferencias y las disputas de ambos. Tenemos que decir que Olga Moreno se ha sentido muy pero que muy mal al escuchar de la voz de Miguel Frigenti que su marido le podría haber tenido una deslealtad a ella en su matrimonio. Estas palabras han calado muy de lleno y han dolido mucho a la mujer del colaborador y Olga Moreno, muy molesta, ha llamado a su marido y le ha hecho una petición desesperada. Le ha dicho que por favor pusiera en su sitio a este hombre y que no lo dejase decir esas palabras ni manipular esa información. De esta forma, Antonio David ha dicho en directo que su mujer está muy bolida con lo que ha hecho, se lo ha hecho saber en voz de él y ha dejado algo muy claro. Y ha dicho que su mujer estaba muy pero que muy enfadado y le ha pedido que lo ponga en su sitio. Por lo tanto, el colaborador, que sabemos que tampoco se cae debajo del agua, se lo ha explicado. Ha dicho que para él no se plantearía ni tan siquiera pensarse algo así ni tomar en cuenta informaciones de ese tipo porque ha dicho que la relación con Olga va muchísimo más allá. Que están juntos muchísimo tiempo, prácticamente 20 años y que además en su relación hay muy buenos cimientos y una convivencia de muchísimos años. Es por esto que el vínculo de confianza de ambos es indestructible. Pero también hay que decir que Olga estaba muy enfadada. No le habrá dado importancia a esas palabras pero sí que le han hecho algo de resquemón porque Olga ha llamado al programa para decirle a su marido que por favor le parase los pies. Hay cosas que sabemos que Olga no está dispuesta a pasar y por lo visto esta es una de ellas. Sabemos que Olga no es un personaje que haya aparecido públicamente. Alguna vez que otra le ha hecho alguna exclusiva. Aparece también para defender a su marido en gran hermano pero después tanto ella como su hija pequeña como sabemos no lo hemos visto nunca aparecer más por los platos ni hacer su vida pública ni declaraciones. Y nosotros por supuesto que aquí ya sabéis que en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa. Gracias por ver el video.